Estás viendo la cobertura especial desde el Corona Capital 2019, capítulo 10, en ExaTV. Amigos de ExaTV, soy Alex de la Rosa. Continuamos desde el Corona Capital 2019, desde el Foro Sol de la Ciudad de México. Ahora escuchando de fondo a Alice Merton, está increíble su show. Y si ustedes quieren ver más, no se despeguen de esta cobertura especial a través de ExaTV. ExaTV presentó Cobertura especial desde el Corona Capital 2019, capítulo 10.